Las rosas de la calle Independencia, qué misterio, ¿dónde están? No, no es ningún misterio, buen día. Mira, no, las rosas esas las transportamos al frente de la Intendencia. Todo el área del centro cívico, propiamente dicho, estaban los canteros muy pobres con prácticamente nada. Entonces lo que estamos haciendo es recuperar viejos canteros que habían contra los edificios y buscando con estas rosas moradas clásicas de Bariloche, a ser como un perímetro de los que son los canteros florales en el centro, de manera de uniformarlo. Si ustedes prestan atención, frente a la sede de la Policía y Cultura, también hay más rosas. Muchas fueron rescatadas de la calle Mitre, previo a la obra, ¿no? Entonces la intención es utilizar ese recurso que está, no se perdió ni una. Y las otras rosas que faltaban de antes, para los que tienen esa duda, están en la rotonda del ferrocarril. Si ustedes miran el cantero central de la rotonda del ferrocarril, van a ver que están esas rosas ahí. La idea es, ya que tuvimos esta situación especial, que hubo que retirarlas, cuando volvamos a plantar, hacer algo que los mismos donantes de esas rosas tienen como algo personal y agradable por hacer, que es hacer un homenaje al Papa Francisco, a nuestro Papa. ¿Cómo lo estaban haciendo? Ellos primero habían instalado plantas cubrezuelos con los colores blancos y amarillos, que simbolizan la bandera papal. Lo que hablamos es que ya que estamos en esta situación de volver a poner rosas, qué mejor que poner rosas con franjas blancas y amarillas, para simbolizar la bandera. Y digamos que la calle Independencia es el paseo de Francisco en Bariloche. O sea, no desesperar, porque la calle Independencia va a lucir rosas nuevamente. Sí, sí, la idea es que vamos a recuperar el lugar bien, tienen que pasar estos eventos que tenemos ahora, y después la idea es, junto con el área de desarrollo social, que es la encargada de todos estos eventos, con artesanos, restablecer, digamos, normalizar el lugar. No van a estar las rosas moradas, queremos hacer esas rosas que simbolicen a Francisco acá.